Bueno, en principio yo manifestar total desacuerdo con aquellas personas que quieren generar pánico, alarma, sin tener un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía Municipal a través del Comité de Riesgos, donde concurrimos a Sobol o Defensa Civil, Bomberos y otras instituciones que también nos apoyan en cada uno de los eventos que nosotros tenemos que abordar. Manifestarle a la comunidad en general que en este momento damos un par de tranquilidad, estamos en el corregimiento de la feria, son aproximadamente las 9 y 20 de la noche, donde podemos observar que los afluentes que van prácticamente, forman el caudal del río Bolo, si bien es cierto traen buena agua, no hay una amenaza ni hay una generación de peligro para nuestras comunidades. Reitero, hacerle un llamado a la comunidad que están haciendo prácticamente un terrorismo a través de los whatsapp, a través de esas chasis y cadenas que se hacen, que me parece irresponsable, porque generan obviamente una intranquilidad en nuestra comunidad, que no debe ser así. Estamos aquí dando fe, damos también parte a través de nuestras cámaras, de lo que tú estás haciendo José Manuel y de lo que han hecho también a nivel en Pradera Magal y que tuve que también de alguna manera dar parte de tranquilidad a la comunidad pradereña. Estamos aquí, vamos a hacer unas tomas, las van a conocer todos los ciudadanos y decirles, eso sí, hay que estar alertas, pero ¿quiénes son los canales oficiales para decir qué ocurre o cómo están las circunstancias frente a las situaciones del río? La Administración Municipal a través del Alcalde y el Comité de Riesgos, que son los competentes para decirlo, para manifestarlos. Nosotros tenemos ya unas estrategias, un monitoreo, un seguimiento a través de cada una de las entidades, con CBC y todo, incluso ayer nos reunimos a efectos de estar alertas. Es decir, si bien es cierto el río trae un buen caudal, también la gente debe estar a la expectativa de cualquier información que nosotros generemos. El día de mañana, Dios mediante, vamos a ubicar ya unas alarmas que nos las va a dar la Secretaría de Riesgos del Departamento del Valle del Cauca, que van a ser ubicadas sobre el sector de las riberas del río Bol. Alrededor de las 5 de la tarde se empezó a generar la alarma a través de los medios de comunicación, especialmente vía celular, incluso un audio que generaba pánico en la comunidad. Hacer énfasis en que el pánico es lo que genera mayor conmoción, desestabiliza a la comunidad para dar un parte de calma a la comunidad frente a la situación del río, que si bien ha aumentado el caudal, no es crítico y no se requiere evacuar ningún sector del casco urbano de Pradera.